Hola, hola, mi nombre es Isabel O'Reco para los que no me conocen y para los que me conocen hoy les traigo un video que he pensado varias veces en hacerlo y hoy me he decidido y he dicho lo voy a hacer bueno, originalmente este video como la idea la creó Niki Tutorials que es una youtuber súper chévere de maquillaje y les voy a dejar el link de su video abajo porque es divino, es espectacular entonces este video lo que trata es maquillar la mitad de la cara para mostrar el poder del maquillaje entonces este video no va a ser tanto un tutorial de cómo hacer las cosas o de mostrar los productos ni nada sino que va a ser un video de mostrar el poder del maquillaje entonces voy a hacer súper glamuroso un lado de mi cara, creo que voy a hacer este lado de mi cara súper glamuroso y este lo voy a dejar completamente así, recién bañado, recién lavado para poder mostrar el contraste, quiero decirles que el maquillaje, digamos a muchas mujeres y pues niños que usan maquillaje también, suele darnos como confianza en nosotras mismas pero el maquillaje no es una manera de camuflarnos ni de taparnos como hay gente que piensa porque en realidad es una manera de expresarse, es una manera de arte, cada persona se maquilla de la manera que quiere cada persona aprende a maquillarse de la manera que quiere y al fin y al cabo el maquillaje siempre se va porque es algo que por más setting spray y por más prueba de agua que sea, se cae y lo que queda es nuestra cara y lo que quedamos somos nosotros bueno entonces sin tanta charla empecemos con el video ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado mucho mucho este video como en realidad me pareció súper chévere de grabarlo si les gustó por favor no se olviden de darle like y si no se han suscrito todavía por favor suscríbanse acá abajo y nos vemos la próxima semana ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!